¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Javessa Cristal! ¡Aquí estamos en Super Viajado para el canal! ¡Hola! ¡Hola simbios! ¿A qué video de hoy les vengo pues a mostrar? Bueno, una noticia mala otra vez de Roblox No sé por qué últimamente Roblox están teniendo bastantes malas noticias Yo no lo entiendo porque yo simplemente subí a hacer buenas noticias Y ahora justamente están saliendo malas noticias Y básicamente es súper triste, ¿ok? Intentaremos colgar más buenas noticias al canal Y entonces, hoy les traigo otra mala noticia que no sé si es para ser buena o mala Porque, pues, no sé ¡Hola simbios! ¡Adiós amigos! ¡Adiós les invito a que dejen su super y verme al like! Y a mi adiós se vuelvan ya al canal ¡Hasta ahora sí! ¡Vamos con el video! Ok, entonces amigos, ¿de qué les vengo a hablar? Pues hoy les vengo a hablar de un youtuber que creo yo que se llama Darian No me acuerdo de cómo se llama el youtuber Pero en fin, les vengo a hablar de un youtuber que lo han baleado de Roblox Y no es un youtuber cualquiera Es un youtuber... Es un youtuber Star En verdad, que tiene un código Star Y no es un youtuber cualquiera Los que tienen los códigos Star suelen ser youtubers famosos básicamente Y pues, este youtuber tiene el código Star Y ahora sí lo banearon de Roblox ¿Por qué? Pues ahora mismo les muestro la... ¿Por qué pues lo acaban de banear de Roblox? Básicamente, fue bastante triste amigos Vamos a comentar más o menos por qué lo banearon Y vamos a decir nuestra opinión Si ustedes están extrañados, recuerden decir por los comentarios Que les parece esto Si les parece bien o si les parece mal Y entonces, ahora sí, vamos a ver Qué es la causa por la que le han baneado Principalmente, acá estamos en lo que serían las noticias de Roblox Vamos a ver Principalmente, acá dicen noticias El youtuber daba a Youtube su cuenta de Roblox fue eliminada La razón fue que uno de sus amigos ha puesto un mapa de Adobe en Roblox Studio Y su cuenta fue baneada Ok, ¿de qué se refiere? Pues básicamente, él tiene tres amigos Pues esos... bueno, él tiene bastantes amigos, ok Y están haciendo, creo que un proyecto o algo Y pues entonces, un amigo suyo literalmente que empezaron a poner cosas raras Todo eso Bueno, ahora mismo no lo voy a explicar Ahora mismo les muestro el propio Darian El propio... bueno, básicamente ahora mismo les voy a mostrar El propio youtuber en persona Bueno, en persona no Pero el propio youtuber que ha hablado en persona básicamente Y ha dicho qué es lo que ha pasado Ok, ahora mismo les muestro el siguiente Twitter Que sería ese de acá Les saca, dice, pues no sé Como lo puedo explicar mejor Pero en resumen nos pusimos de acuerdo como ocho amigos Para hacer un mapa de militar estilo roleplay De esos ocho amigos, digamos que unos tres Se la pasaron trolleando Y se la pasaban poniendo caprichos Decades de pibe, etc. A lo cual siempre se los tengo que borrar yo Una vez empezaron a poner mapas copiados gigantes No solo de Adopt Me Pero igual me lo dejaron ni un minuto Porque se los borramos en cuanto lo vemos Al parecer el CEO de los video stars se dio cuenta Que alguien puso un mapa gigante en Adopt Me En el mapa que estamos creando Y como yo soy el owner, me avisó a mi Que porque andaba copiando un mapa y poniendo ventanas Que tener gracias Para tener ganancias Pero yo, pero por bugon No leía el correo ayer Y me quedé desvelado haciendo el mapa Justo cuando haciendo más pruebas Llega que me ganearon por copiar cosas que no son miñas Y eso fue el fin de la historia Ok, aquí más o menos nos está contando lo que les he dicho De que básicamente Eran 8 años 3 de los años Se la dedicaron Se la pasaron haciendo bromas En fin, se la pasaron poniendo cosas raras en el mapa Y pues jugando, etc. en el mapa Y pues pusieron un mapa de Adopt Me Gigantesco Es como si yo, por ejemplo, creo que me voy por Brookhaven Y pongo un mapa de Brookhaven gigante Y... Lo publico Y básicamente es lo que ha pasado De que ahora básicamente El... El youtuber Tenía 3 amigos Los 3 podían... Podían reformar el mapa Lo reformaron Todo eso Pusieron... Pusieron el... El mapa gigante de Adopt Me Y entonces... Roblox cuando vio eso Le mandó un mensaje A lo que sería pues Al youtuber Porque básicamente Él era como el administrador que íbamos Y pues le mandó... El jefe que íbamos Y entonces le mandó un mensaje A su... A su correo electrónico Pero él no lo vio Lo vio un día... Un día tarde Pero entonces ya... Ya se había pasado el tiempo Y ya habían baneado la cuenta Ok Básicamente eso nos dice Que no tenemos que copiar las cosas de los demás En plan... Aquí... Él no es el culpable Sino fueron sus amigos Básicamente porque fueron sus amigos Quienes han puesto... El mapa Pero claro... Él es el jefe Él lo tenía que eliminar Pero él no se dio cuenta Y pues Roblox lo baneó Y en fin... Es tan triste Y es tan triste Realmente que es súper triste En plan... No tiene nada que hacer ahora mismo Creo que seguramente Le habrá dicho a Roblox esto Y ahora hasta que Roblox lo desbanee O que va a hacer con él Básicamente... Es un endover bastante... Grande... Básicamente... Un endover bastante conocido Y pues... Es súper triste Ya que... Básicamente no ha hecho nada Aquí les voy a mostrar lo siguiente Que le escribió Roblox Que Roblox he escrito Esto básicamente Cuenta eliminada Nuestros moderadores Determinaron Que tu comportamiento en Roblox Influjo en nuestros términos de uso Y le ganaron... Básicamente vamos a ver... Your icon has been deleted For updating content That does not belong to you Ok... Your game... Esto no sé qué... Y aquí también tenemos HolaNixDaga A revisar tu cuenta El equipo encontraron La copia de Odme En tu página hay ventas de objetos relacionados con este juego Nos gustaría mejor entender y confirmar si esto es correcto ¿Nos puedes ayudar con más detalles o confirmar? Ok... Este ha sido el... 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 El Shemal que le han mandado Bueno... Básicamente el correo que le han mandado Pero él no vio el correo Lo vio tarde Y pues entonces Ya era demasiado tarde Vio el correo Y no pudo hacer nada Porque ya le habían baneado la cuenta Entonces amigos El track es súper triste Porque básicamente no fue su culpa Fue la culpa de sus amigos Pero... Básicamente... También tiene parte de culpa Porque no se dio cuenta Pero es que yo creo que no es justo No sé... Roblox que me parece esto Pero en fin... Es verdad que Roblox también ha hecho lo que tenía que hacer Porque básicamente son los términos de probabilidad Son los términos que no tienes que copiar mapas de otros... De otros jugadores Básicamente amigos Es esto... Aunque yo no lo entiendo Porque bastantes youtubers Están cumpliendo por ejemplo Mapas de Brookhaven En plan... Muchos de ustedes están haciendo por ejemplo... Creamos... Creo mi propio Brookhaven en Roblox Básicamente muchos youtubers están haciendo básicamente esto Pero no los banean ni nada por el estilo Yo creo que el mapa de Admin tiene copyright Y el mapa de Brookhaven no lo tiene Básicamente también él depende del mapa Porque hay algunos mapas que tienen copyright Y hay otros mapas que pues son normales En este caso Admin tiene copyright Entonces amigos... Les digo que... Si sois creadores de contenido en Roblox No... No copias mapas de otros... De otros... Porque básicamente... Será muy probable que les banean una cuenta La cuenta Y bueno amigos... Etc... Esto ha sido super triste Como ustedes están viendo por acá Lo han baneado el día este Hace como 2 o 3 meses Pero ahora justamente se acaba de saber la razón Ya que el youtuber no dijo nada Se cayó Y pues se quedó intentando Solicionar el problema Pero amigos... Aún no se solucionó Y el tweet se subió Básicamente hace 13 horas Pues amigos... Sería esto que... Toda la comunidad se acaba de enterar De lo que le ha pasado a este youtuber Y es super triste amigos... La verdad es que... A mi no me gusta mucho esta noticia Porque pues... Obviamente... Si yo por ejemplo hago un juego Y unos amigos me trolean Y me ponen ahí un mapa de Admin Que tiene copyright Y luego me banean a mi Pues... A mi no me gustaria mucho Que digamos... En fin... Y encima que el tenia bastantes Robux en esa cuenta Tenia en plan... El avatar estaba super guay Y todo eso tenia bastantes Robux en esa cuenta Y pues es super triste Porque ahora lo ha perdido todo Los cambios van con cuidado con los términos de privacidad de Roblox Básicamente yo creo que Roblox está cambiando más o menos las normas Ya que... Han habido bastantes baneos los últimos días de bastante gente de Roblox Que básicamente la gente no ha hecho nada y les banea a Roblox No lo entiendo la verdad Yo creo que Roblox ha cambiado algunos términos de privacidad o algo Porque eso no lo se No habría más explicación Y entonces amigos Simplemente les venía a traer esta noticia de hoy Para decirles de que... De que Roblox ahora está baneando a la gente que... Usa mapas de otros jugadores Así que bueno amigos Por acá vamos a dejar el dedo de hoy Espero amigos que les haya gustado muchísimo Y amigos Comenten por acá en los comentarios Que les parece esta tragedia Que les parece esto Y si ustedes creen de que Roblox hizo lo correcto Al banear a esta persona o no Así que bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo el video Y amigos Les dejo por acá en el video Dejen sus super hipermanalikes si no lo habéis hecho Y amigos Comentense ya al canal Así que bueno si Chao